Y bueno hermano, regresamos con mi video favorito del mes Ya sabes que el mundo de los videojuegos es bastante extraño Y no lo habíamos podido hacer porque nos salió todo el mes pasado, ¿te acuerdas? Eso justamente te iba a decir, de hecho yo también ya extrañaba este video Y estaba yo pensando, ¿cuándo vamos a hacer el siguiente video? Y mira, qué chingo que precisamente sea hoy Sí, lo que pasa es que deben entender, el mes pasado nos salió la E3 Y ya no lo pudimos hacer, entonces salieron tantas cosas y bueno Y bueno, vamos a iniciar con la primera noticia En número 5 tenemos lo que es la comunidad de Elden Ring Son una bola de lambiscones Y esta es de las estadísticas más extrañas que vas a ver en cualquier juego de From Software Los juegos de Souls son conocidos por su dificultad Aún así, un tercio de sus jugadores logró completarlo de acuerdo con las estadísticas de los logros desbloqueados Sin embargo, y lo verdaderamente interesante es la cantidad de personas que escogieron su final Aparentemente el 25.6% de los jugadores que terminó Elden Ring Optó por el final de Rani A diferencia de un 18.5% que es el final predeterminado Lo cual es la primera vez en la historia de cualquier juego de From Software Cuando un final secreto supera el final predeterminado Si eso es hermano, que todas las personas que vencieron a Hora Lux Vencieron también a Elden B Significa que un 37% de las personas terminó el juego Y de ese 37, un 25 optó por Rani Hermano Somos sinceros, todos queremos a la waifu O sea, todos lo hacemos por la waifu Y a huevo que la waifu siempre va a ser el primero Hasta donde yo sé, creo que el final de Rani es como que el más El más como tal, canon O el final más bueno, podríamos llamarlo así Que podemos tener en Elden Ring Porque por ejemplo, el de la llama de caos es muy difícil encontrarlo El resto sí son sencillos hasta donde tú quieras Pero yo creo que el de Rani como tal Es el más hasta cierto punto simple Y a lo mejor el mejor final que podamos tener Yo creo que se volvió muy popular Precisamente por la historia, no tanto por la waifu Yo creo que más bien fue por la historia La inmersión y el deseo de ver un final decente No tanto por las chugas Yo me fui, yo sí me fui Hermano, yo lo voy a negar si fue por las waifu Me das asco Bueno, no lo vamos a negar Me das asco Obtener el final de Rani se está muy cabrón Tienes que hacer todo una cuestión muy complicada Pero me da risa que la gente se tomó la molestia De completar la questline Claro En vez de tomar el final Por la waifu a huevo Yo lo hice hermano Y me lo valió por completo la pena Totalmente En número 4 tenemos Los graciosos mods de Stray Y no llevaba mucho que salió Stray Ya saben, el juego donde controlas el gato Ubicado en un universo de estética de Cyberpunk Y se ha vuelto increíblemente popular El público y las críticas simplemente la adoran Y por supuesto, cuando se trata de juegos populares Los mods son algo inevitables La mayoría son para modificar el pelo del gato Para que se parezca al gato que tú tienes Pero también hay otros graciosos Como por ejemplo el de Garfield Y otro ese En vez de que maúlle Dice groserías Que de nuevo Sí, está chistoso Pero mi favorita Es el mod de CJ De Grand Theft Auto San Andrés como gato Dios Es hilarante Se ve increíble No me imagino esta mamada Mientras precisamente Estás jugando este juego Que más o menos entiendo Que tiene una historia Pues bastante interesante E intensa De hecho hay momentos tristes No me imagino precisamente El hecho de escuchar a este cabrón Oh shit Exacto Cosas de esas Precisamente Con esos momentos tristes Hay una escena en particular No voy a dar spoilers Pero te separas de alguien Supuestamente tú entras en una puerta Y precisamente él te dice Tú continúa Yo me quedo acá No me imagino precisamente Que tú vayas pasando Y él diga Oh shit Here we go again Y vayas a pasar por la puerta Y dices La verdad Los mods son increíbles De hecho uno Alguien colocó este gato de Stray Como personaje jugable En el Doom original Se ve tremendo Ustedes vean todo lo que hacen los mods A mí me encantan Yo vi esto y dije Hay algo muy raro Pero se ve muy interesante Ver a CJ ahí El número 3 Tenemos lo que Los videojuegos Nos hacen más inteligentes Y creo que todos los que crecimos Jugando videojuegos Hemos escuchado la frase De que Los juegos te van a pudrir Al cerebro Es un clásico hermano Claro Y en esto No puede ser más falso La Universidad del Estado de Georgia Se llevó a la tarea De realizar un estudio Que prueba Que los videojugadores Poseen una mayor actividad cerebral Además de que Además de mayores habilidades En toma de decisiones El estudio Evalúa la respuesta De un total de 47 candidatos Universitarios De los cuales 19 de ellos No jugaban videojuegos Resultó que las respuestas En los videojugadores Eran más rápidas Y presucias Que los sucios casuales Y la verdad Yo me pongo a pensar Obvio Es lo único que hacemos En los videojuegos Por Dios Déjame decirte que hace poco De hecho hablando de esto Hace poco ¿Qué te gusta? A lo mejor como Hace unos 2 o 3 días Aproximadamente No sé si conozcas Al youtuber Que se llama Kyle No sé qué cosa No, no lo conozco Es un youtuber Que se dedica precisamente A hacer videos de ciencia Explica precisamente Por ejemplo Explica Los nuevos cohetes de Tesla Explica materia negra Digo materia oscura Energía oscura O sea Cosas de esas ¿No? Y precisamente Uno de sus estudios Gracias a que ves Que estuvo Gamezone Quick GDQ Precisamente con todos Los speedrunners Fue precisamente La presentación De los speedrunners Y estuvo platicando Con varios de ellos Y en efecto Estaba explicando El por qué El cerebro de un gamer Es distinto Al del resto Como es que De manera muscular El cerebro Se desarrolla mejor De hecho Hay partes del cerebro Que son mucho mayor Desarrolladas Que del resto Sobre todo Porque el cerebro Lo que hace Es evitar O más bien Aprender más rápido Sobre todo En movimientos de speedrun Para que lo hagan Más rápido Incluso Incluso Los speedrunners Dejan como tal De pensar Y solamente actúan Lo que nosotros Hacemos en deporte De cuando pateas O matas Bueno está Con los speedrunners Cuando juegan videojuegos Y no es Y precisamente Tú hablas de este estudio Hay youtubers Que hacen ese tipo de estudio Hay médicos Que tratan de aprender Precisamente ese tipo de cosas Si es algo Que ya como tal Se está Pues tratando De De ofrecer O más bien De comunicar al público Y si hay muchas personas Que sean ricas A este tipo de cosas Es fascinante Para mí esto Porque seamos sinceros No podemos pasar juegos Como los de front software O juegos de disparos O de RPG Si no hacemos ese tomo De decisiones Para mí siempre Esto es fascinante Y número 2 Tenemos que En Nintendo Son unos calientes hermano Totalmente El último trailer De Bayonetta 3 Talió hace un par de semanas Y con ellos llegó Una nueva opción Llamada The Naive Angel El cual te permite Remover Las escenas explícitas Del juego Colocándole ropa a Bayonetta En los momentos Donde normalmente Debería estar desnuda Por los que no saben Bayonetta usa su cabello Como ropa Y como arma Ya sabes Para atacar Y cuando ataca Se desnuda Por razones Bueno Muchos fans Se quejaron Culpando a Nintendo Por la supuesta censura A lo que Hideki Kamiya Saltó en medio del argumento Para aclararlo todo La idea de obstrucción Vino por parte de Platinum Games Con el propósito De que las personas Pudieran jugar el juego Sin preocuparse Por lo que aparezca En sus pantallas Totalmente entendible Es más La única sugerencia Que tuvo Nintendo Con respecto al port De Bayonetta 1 Bayonetta 2 Y Bayonetta 3 Es que el traje de Link Que venía incluido Debería ser más revelador Camilla admitió Que en el pasado Si han tenido problemas Con Nintendo Unos cuantos desacuerdos Pero cuando se trata De contenido explícito Nintendo está Sin ningún problema Todos somos una bola De caliente De hecho Hombres, mujeres No importa Y todos queremos ver A Bayonetta Con menos ropa Sin embargo Totalmente Entiendo Y es más Agradezco El hecho de que Hayan colocado No esta sencilla Más bien Esta opción Porque ves que Muchos steamers De hecho Tanto en Youtube Como en Twitch Han tenido problemas Con desnudez Últimamente Entonces Que bueno Sobre todo Para los creadores De contenido Que no tengan que preocuparse Que de repente Aparezca Pechugas Porque realmente Han tenido problemas Entonces Hay que agradecerle De ahí en fuera Para toda la bola de caliente No se estén quejando Porque No están censurando nada Es solamente Una opción No solamente Para creadores de contenido Para niños también Que quieren jugar este juego Y que precisamente Los padres Se puedan preocupar Por ese tipo de cosas Entonces Más gente Puede jugar el juego Y más gente Puede Disfrutar No solamente disfrutar Sino además Exponer contenido Es que chido A mi me agrada mucho Siento que es una buena decisión Y el número uno Y eso está muy interesante Y al mismo tiempo Algo grave Y es que Hideo Kojima Es acusado de asesinato Y bueno Eso está medio cabrón Dice El mes pasado Pasó la terrible tragedia Del asesinato Del ex primer ministro De Japón Shinjo Abe Debido a que fue disparado Dos veces Con un arma fabricada De manera casera Esto obviamente Impactó al mundo entero Debido a las restricciones Que tiene Japón Sobre las armas de fuego Además de ser uno de los países Con menor crimen Una de las noticias Más extrañas Es que después de esta tragedia Un político francés De extrema derecha Llamado Damien Ryo Decidió echar la culpa A la extrema izquierda Por el incidente Al mismo tiempo Colocando las fotografías Del sospechoso Llamado Tetsuya Yagami Pero el grave error Es que en vez de colocar Las fotos Del verdadero sospechoso Colocó las fotos De Hideo Kojima Obviamente El tweet ha sido borrado Pero solo hace que me pregunte ¿Qué acaso No investigas Antes de decir estas cosas? Claro que no De hecho Muchas de las noticias Yo creo que más bien Tiene que ver por el Tren del mame Lo que llamaríamos aquí En México O sea el hecho de que Ah Acaba de mirar Una persona famosa O un político O lo que tú quieras Y luego Lo primero que ves en Twitter Y en YouTube Y en todo eso Ah se murió Mi pésame O empiezan a decir Ah es que es la culpa De los videojuegos O la culpa De las películas O la culpa La culpa de Por el tren del mame Están sacando Este tipo de noticias Afortunadamente Obviamente todos conocemos Hideo Kojima Excepto él Sobre todo Conoce Hideo Kojima Claramente Ese tipo de noticias Sobre todo Por ese tipo de personas Pues no tienen Mucha relevancia Sin embargo Te puedes poner A pensar Y preocupar Por aquellas personas Que no son famosas Y que pueden ser Fasalmente acusadas Por un pendejo Que dice Oh Es que la culpa Es de este cabrón Eso es peligroso Ah es lo que a mi me preocupa Porque de hecho Kojima Productions Dijo que no toleraría Falsa información Y que estarían dispuestos A competir De manera legal De ser necesario Ahora si te puedes A pensar en eso Como tú lo dices Si eres un donadio ¿Cómo te libras de eso? Exacto Es horrible Solo porque alguien No se informó Lo suficientemente bien Órale ya le arruinaste La vida a un cabrón Pero pues Esto a mi se me hace Algo ridículo Me parece frustrante Porque no es la primera vez Que pasa pasa Constantemente Pero Ahí están chamacos Son las 5 noticias Más extrañas Que logramos encontrar En el mes Les salió Si te gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y todo lo que tenemos que decir Al final que no sirve para nada Pero tenemos que decirlo Saben chamacos Les estamos dando Un besote Un abrazote Cuídense muy chamacos Besos a todos Bye